Estamos hablando de Doña Florinda, de Florinda Mesa, todos la conocemos así como Doña Florinda. Vuelve a la actuación en una película e hizo este videíto desde su personaje, el personaje que toca interpretar. Ahora vamos a escucharlo. Son chusma, a mí han tratado de cancelarme la carrera millones de veces y eme aquí, presente nuevamente, Verónica Trujillos, ha vuelto. La actuación es acción, reacción, pero todo eso se perdió. ¿Dónde están las divas? Porque actor suelas de quinta categoría. Tienen cinco millones, tres millones en Instagram. Cuando yo hacía telenovelas, tenía trescientos millones de televidentes. Leyenda. Está bien, ¿eh? Ahí está, la leyenda. Verónica Trujillos. Muy bien. ¿Y qué vuelve a ser? Este es el personaje. Es una película que se llama Dulce Familia. Y ella, por supuesto, interpreta, evidentemente, a una gran diva de las telenovelas, un poco venida a menos, ahora que ahora vuelve. La leyenda es ella. Claro. Así era conocida como la leyenda. Veremos qué es lo que pasa. Pero bueno, es un discurso que no es para dejarlo pasar, ¿eh? Porque es cierto, ¿eh? Cuántas veces grandes artistas, que a lo mejor porque no tienen un gran número en Instagram o las redes sociales, son un poco descartadas por las nuevas generaciones. Pero bueno, veremos. Nos da ganas de volver a verla, ¿eh? Adiós de Florinda.